bienvenidos al canal especializado en videovigilancia hoy que es 6 de abril del año 2020 11 y media de la mañana estamos en guayaquil ecuador vamos a compartir un vídeo tutorial cuáles son las variables que puedo modificar en una cámara ip para mejorar la imagen ya sea por ejemplo quiero captar las placas de los vehículos tengo poca luz quiero mejorar la profundidad del campo este tema más va enfocado a la fotografía que le he intentado relacionar a través del software que vienen en las cámaras para mejorar estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si te me alcance me puedes escribir nosotros nos dedicamos a la venta instalación capacitación de lo referente a sistemas de sdb retornando el tema nosotros queremos capturar es una imagen y muchas veces lo que sucede es que la placa de los vehículos que están en movimiento objetos en movimiento no sale con un barrido significa como que no lo puedo visualizarlo de forma correcta no la alcanzo a ver bien las letras tú eso lo puedes mejorar en el firmware de la cámara cambiando unos parámetros para que para poder tomar o que se visualice mejor los objetos que están en movimiento pero vas a perder un poquito de luz y también dentro de la dentro del firmware de la cámara puedes aumentar la luz e ir probando hasta que sea de tu satisfacción o también tenemos imágenes sin movimiento uno de los temas es la profundidad esta profundidad muchas veces porque se debe o porque se ve que no se ve tan bien y otros si se ve de mejor y finalmente vamos a ver qué parámetros modificó con respecto al iso que es la cantidad de luz muchas veces no es lo mismo poner una cámara donde un ambiente donde hay mucho sol mucha luz o en una parte interior que no tengo mucha luz en las cámaras ya sea cualquier marca no tengo preferencia por ninguna marca tienes un pequeño software de verdad en las cámaras ip y tenemos algunos parámetros que no lo sabemos definir por default las cámaras o por de fábrica vienen para que solamente capte poco movimiento personas que están caminando esa es la configuración que viene en las cámaras no es para objetos de que estén en alto movimiento entonces los tres temas principales que vamos a hablar es el diafragma el diafragma el obturador como estamos hablando de obturador el diafragma es simplemente que compras una cámara de 2.8 3.6 compras una cámara de 4 de 4 estamos hablando de grados de apertura dice la cámara es una cámara de agua una high vision de 2.8 y tú ya asumes que es un poquito más de 90 grados ya vamos a ver el tamaño también del sensor que es de un tercio de un cuarto que significa eso y cuál es la importancia el obturador es aquel que va a permitir de configurar la velocidad de los objetos mediante esto viene a ser como las pestañas tú abres y cierra los ojos mientras más abres y cierran los ojos más rápido significa que puedes captar mejor la imagen y con menos barrido menos barrido es la mancha que sale cuando tú quieres capturar la placa el diafragma como les comentamos es simplemente que tan grande abre el ojo es como decir va a abrirlo el ojo que tan grande abre los mente más abre más más luz llega más grados abre pero pierde profundidad pero pierde profundidad por ejemplo ahí viene la profundidad del campo muchas veces nosotros compramos unas cámaras para un parqueadero pero el parqueador es profundo y cometemos el error de ponemos una cámara de 2.8 o una barifocal que me abre más allá de pared a pared pero no veo mucho el fondo eso es lo que te quiere decir que no ve eso viene profundidad de campo entonces dependiendo de la necesidad puedes tener cámaras de 2.8 o 3.6 o de 4 por ejemplo este este tiene un mayor profundidad de campo y este tiene una mayor profundidad de campo mediante más pequeño es el obturador el diafragma perdón mientras más pequeño es el diafragma la apertura yo puedo visualizar es mejor por ejemplo tienes una cámara en un corredor en un corredor en algo que no necesitas mucha apertura de 90 grados no te interesa la profundidad de campo significa que tú puedes poner una cámara por ejemplo de 12 de 12 milímetros o de 8 milímetros o una barifocal entonces mediante más apertura mediante más grande es el lente va a entrar más luz pero tienes menos profundidad de campo la profundidad de campo recuerde que es lo que está al fondo el al fondo mediante menos apertura y más chiquito es el lente tiene menos luz que va a ingresar pero puedes visualizar más profundidad como en este caso yo tengo más pequeño el diafragma y yo puedo tengo mayor profundidad de campo mediante el diafragma está más abierto abro más abro 90 grados 105 grados pero voy a tener menos profundidad de campo con eso yo puedo determinar qué cámara es la más apropiada que es el obturador el obturador es lo clave para poder eliminar lo que corresponde el barrido de las placas el carro está en movimiento el carro puede estar a cinco kilómetros no captamos bien la cámara la placa cuando el carro está detenido pero si el carro se mueve ya no lo podemos y no sale el barrido una sombra en las placas en este caso nosotros podemos modificar el obturador dependiendo del cálculo de la velocidad por ejemplo tengo una ciudadela tú dicen aquí tengo la ciudadela tengo un murito es suficiente 15 kilómetros por hora quiero capturar por lo general andan los carros a 30 a 60 kilómetros por entonces tú modificas el obturador dependiendo de la velocidad que estás asumiendo que es el tráfico en ese lugar entonces cuando sé cuando se recomiende la altura el término obturador está relacionado al tiempo que está recibiendo luz el sensor de imagen significante más rápido el obturador abre y cierra la puertita como una puerta de una casa en lo que sucede es que va a captar mejor la imagen que está en movimiento pero se puede decir que tú no lo ves tan natural cuando haces el recorrido general la vez como un poco como que fuera dibujo animados pero vas a captar mejor la imagen abre y cierra más rápido va a hacer captar mejor las imágenes en movimiento por ejemplo yo tengo un vehículo que lo tengo detenido yo veo sin ningún tipo de problema la placa pero si el carro se comienza a mover ya comienza a verse el barrido eso ya sabes que eso tú lo puedes mejorar a través del obturador a través del obturador modificando el obturador entonces mediante más velocidad tienes menos luz y menos borroso quiere decir mediante más velocidad tú le aumentas el obturador ya vamos a ver en las láminas siguientes donde está en una marca de agua cómo puedo modificar mente más velocidad entra menos luz y se ve más borroso entra menos luz significa claro porque como va a estar abre y cierra rápidamente entra menos luz pero tú puedes si tienes problemas que se ve muy oscuro tú puedes modificar el iso para aumentando el liso puedas es equilibrar la pérdida de luz en la siguiente lámina es sobre el iso si es menos velocidad entra más luz y se ve más borroso ese es el barrido por ejemplo esto es una lámina disculpe del propietario me parece excelente por eso la he tomado en consideración esto normalmente lo que nosotros vemos el barrido en las placas de los vehículos o vemos las personas que pasa que no la podemos captar bien y si nosotros aumentamos la velocidad del obturador vamos a ver lo mejor que es lo que quiero decir por ejemplo yo quiero poner el vehículo sé que anda 30 kilómetros por hora en promedio en una ciudadela yo tengo voy a poner el obturador en 1 sobre 250 ya lo vamos a ver dónde se coloca que es 0.04 segundos si va a 60 kilómetros por hora tengo que ponerle 1 por 500 esta es una por las propiedades que tienen las cámaras ip que tú lo puedes modificar si va a 120 kilómetros por hora y tú quieres visualizar la cámara en este caso las placas hace un reconocimiento como que se congele verdad porque muchas personas me escriben por el whatsapp me indica ingeniero quiere te veo muy borroso no veo bien las placas y cómo puedo mejorarlo eso tenía que haberlo mejorado en el obturador cuando recién estaba haciendo la parte de las configuraciones el tamaño del sensor de imagen uno muchas veces compra la cámara y le da unos valores y uno no sabe mediante más grandes el sensor de imagen capta mejor la luz y las imágenes son más nítidas dentro del firmware de la cámara ip tú tienes lo que es el iso el iso son las propiedades que tú lo puedes aumentar o disminuir la sensibilidad de la cámara ip en este caso del sensor que permite el ingreso de mayor o menor luz entonces qué es lo que sucede que la luz entra lente en este caso capta el sensor la luz la transforma en corriente eléctrica y lo pasa al procesador entonces mediante más grande sea el sensor de imagen va a captar mejor la luz y va a tener la propiedad de que salgan mejor las imágenes mediante las cámaras es más barata significa que tiene un sensor de imagen más pequeño las cámaras que son un poco más caras tienen un sensor de imágenes más grandes ya vamos a ver cómo puede identificar cuáles son los grandes y cuáles son los pequeños estas celdas a través del software de la cámara ip puede aumentar o disminuir la sensibilidad o sea que coja más luz o coja menos luz tenemos diferentes tamaños de sensor de imagen quien se le llama a través de puede ser pulgadas puede ser por ejemplo tengo una cámara high vision que te dice 1.4 uno dice que será eso entonces 1.014 te está hablando de 0.25 pulgadas es que tiene forma diagonal la el sensor de imagen entonces cuando tengas que seleccionar intenta seleccionar la que tiene un poquito más grande por ejemplo que dice full color día y noche si tú te pones a pensar el sensor de imagen necesita un mínimo de luz para aunque sea trabajar a color como el mar la hay que ahora normal simplemente lo que te dice que es de 1.28 si es 1.28 el 0.357 que es más grande a 0.25 pulgadas significa que el capta más luz aunque había poca luz el capta más luz para poder mostrarlo a colores aquí tenemos una de 4 megapíxeles tenemos una de 2 megapíxeles la de 4 megapíxeles en high vision te dice que es de 1.3 1.3 significa 0.33 es 0.846 que es menor que el de aquí y mayor que el de acá aquí también tenemos una de agua que es 1.3 parecido al anterior aquí tenemos una de 8 megapíxeles dice que es de 1.2 de medio de media de media pulgada esta es significa que el sensor de imagen es grande el sensor de imagen es grande 0.5 pulgadas entonces hacemos un cuadro comparativo un cuadro comparativo damos cuenta que mediante el número es más llamémosle es más grande significa que es más grande el sensor de imagen de media pulgada no verdad de media pulgada aquí me equivocado no importa entonces en la elección de chip de sensor de imagen es importante el tamaño porque mediante más grande si tú es significa que va a captar mejor la luz y va a mostrarte mejor las imágenes y como les comenté podemos tener de 1 4 de 1.28 de 1 3 de 1 3 de 2 mediante el número llamémosle así la división es más grande significa que es más grande el diámetro y el sensor de imagen capta mejor las imágenes muchas veces nosotros nos dicen es de 1.3 y 1.4 son lo normal y uno no sabe lo que está hablando de está hablando del tamaño lo el diafragma el tamaño del lente 2.6 y cuántos grados te va a perdurar el de 1.3 llamémosle que es mayor que el de 1.4 por eso es que te abre más por eso es que te abre más por lo general cuanto más grande es el sensor más calidad final vas a tener no solamente es la resolución ojo no solamente porque muchas veces dice si compré una cámara de 4 megapíxeles pero se ve menos que la de 2 megapíxeles uno muchas veces dice eso aparta la marca entonces dice por qué será entonces porque el de 2 megapíxeles es probable que el tamaño de la del sensor de imagen sea mayor y esto se capta mejor la luz y puede procesar lo menos porque no todos los dispositivos escogen el sector más grande porque hay varios factores uno es el precio y otro es el porte entonces lo que es el iso ahí nace el iso el iso tú lo puedes modificar la sensibilidad que tiene el sensor de imagen a través del software a través del firmware de la cámara entonces cuando aumentas el valor del iso aumenta la sensibilidad normalmente tú esto lo vas a hacer por ejemplo quieres captar una placa de un vehículo pero está dentro de un parqueadero dentro de una bodega llamémoslo así inclusive me percaté que dentro de los firmware de las cámaras puedes configurarlo dependiendo del horario llamémosle si es de día si es de noche o la misma configuración todo el tiempo aumenta la velocidad de obturación desventaja esto es una desventaja que si tú lo aumentas mucho el iso lo que sucede es que te comienzan a salir ruidos a basura unas manchas cuando disminuye el valor de luz el del iso disminuye el exceso de la luz entonces hemos conversado tipo de la exposición es la cantidad de luz que va a recibir la cámara la apertura estamos hablando del diafragma sensibilidad hizo ya sé que lo puedo modificar a través del firmware de programita velocidad de obturación también la puedo modificar para visualizar la placa de los vehículos la profundidad de los campos que yo se mete más grande me abre lente de verdad se me ve muy mal atrás eso es lo que me pasó que me escribieron por el whatsapp que me dice ingeniero yo no puedo ver mucho no puedo ver a 10 metros pero es un gran angular entonces como que la se quería ver a unos pastores que daba estaba demanda daba su charla entonces me decía yo veo bien de profundo de ancho pero de profundidad no veo eso es la profundidad del campo la cámara que seleccionó no era la adecuada tenía que haber seleccionado una cámara varifocal para que pueda cubrir en lo que él necesita el enfoque ajuste eso es lo común mucho escuchar en las cámaras ip no pero dice aumenta en el enfoque aumenta el zoom entonces cuando está hablando de enfoque es ajuste para obtener una imagen clara definida del objeto que quieres ver entonces con respecto al firmware de la cámara en este caso de una cámara ip yo tengo dentro la parte de configuración cámaras condiciones y exposición yo voy a poder modificar los parámetros me dice que puedo ponerlo normal significa que es las 24 horas me viene por del por default es exterior y en forma auto recordemos que él no viene configurado él asume que es auto asume la luz asume la velocidad de obturación asume muchas cosas pero si tu necesidad es poderlo modificarlo dependiendo de la necesidad puedes poner hora de día o puedes poner hora de noche significa que él va a configurar te los 12 a 12 entonces tengo normal en exterior tengo en auto yo también tengo la opción en este firmware de esta cámara ip marca de agua me dice si voy a trabajar a 50 gigahertz o 60 gigahertz 50 llegas y recordemos que es para europa 60 megas y llegas perdón ejerce es para ejerce para eeuu y ecuador eeuu ecuador todo lo que es américa latina 60 hertz puedo poner auto o puedo poner manual si yo le pongo manual él me dice que máximo él puede llegar a 120 la velocidad con 120 yo puedo llegar a ver hasta un carro hasta unos 20 kilómetros por hora las placas y la ganancia significa la luz si yo lo veo un poco opaco yo lo puedo aumentar la ganancia y me dice que es 50 y puede llegar hasta 100 entonces si yo pongo exterior yo puedo hacer una configuración más detallada puedo tener auto prioridad de ganancia prioridad de obturador o de forma manual ya saben lo que es la ganancia es el aumento de la luz pero si yo aumento mucho la luz me va a llegar mucho ruido recuerden que el obturador lo vamos a utilizar para la velocidad en que abre y cierra la puerta para poder captar mejor la placa o puedo hacerlo completamente manual si yo le pongo prioridad de obturador me puede decir hasta de 1 sobre 30 si yo le pongo manual 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 yo no le pongo prioridad obturador sino yo le pongo manual lo puedo configurar las dos variables a lo que yo necesite en este caso el obturador y la ganancia yo lo puedo modificar dependiendo de la necesidad de la velocidad que yo quiero que ponga por ejemplo 60 GHz me dice que puede ser el obturador 120 si es 50 GHz va 1 sobre 100 entonces haciendo un pequeño resumen hemos visto como yo puedo modificar el firmware de la cámara ip para poder captar la placa o los objetos que están en movimiento eso estamos hablando del obturador la ganancia recordemos que es la sensibilidad que yo puedo aumentar o disminuirlo del sensor de imagen si yo lo veo muy oscuro puede aumentar la ganancia para que haya una cierta compatibilidad es preferible en resumen si tú deseas capturar objetos en movimiento es una cámara barifocal de 2 megapíxeles de 4 megapíxeles que no tenga menos de 30 o 25 frames por segundo y puedas modificar los parámetros del obturador y de la ganancia espero que te haya gustado yo sé que es un poco más técnico esto pero es de mucha ayuda saludos desde guayaquil ecuador espero que te suscribas si te parece interesante en los vídeos